...de artesanos del boxeo cuando estábamos bien, Tito. Ahí está Omar Weiss. Recordamos todavía con Javier Perri el nocaut de Omar Weiss sobre Roberto Medina en... en Bulón, en la zona norte del Gran Buenos Aires. En Bulón. En Tagar de Pacheco. En Tagar de Pacheco. Qué definición. La estaba perdiendo la pelea. Apareció... Como los grandes, como lo ha sido. Lamentablemente no pudo pelear por el título del mundo. Pero para ser realista, si hubiera tenido más disciplina... Claro. Más gimnasio. Hubiera llegado mucho más lejos Tito Weiss. Sobre todo cuando arrancó en su campaña en los Estados Unidos. Bien Cáceres con esa derecha. Marcando y definiendo lo que fue la pelea. Un Rodríguez deslucido. Apático y resoluto. Que en ningún momento hasta acá pudo definir... el trabajo y el boxeo de Cáceres. Acá va Rodríguez con esa derecha y también con la izquierda. Fundamental y clave ha sido el trabajo de pierna de Cáceres. En el desarrollo del match. Es a la izquierda de Rodríguez, que no lo encuentra Cáceres. No le ha hecho en ningún momento caso a su rincón, Rodríguez. Se ha cansado de pedirle a Zacarías que busca el cuerpo achicar... ...cortar el camino con el pie izquierdo. Y no lo ha hecho o no lo ha podido hacer, Rodríguez. Los dos tuvieron mucha actividad este año. Especialmente Leonardo Cáceres. Cáceres creo que hizo, fíjate bien, si no hizo 9, 8 o 9 peleas. 10 peleas. Estaba mal parado Cáceres. 4. Puede empezar otra pelea con 5. Por primera vez en peor. Acertó Rodríguez y lo invocó a Cáceres. Cuando venía todo perfecto. Para el hombre de Mendoza. Fue más espectacular la caída porque venía dando el paso hacia el costado. Lo agarró casi en el aire. Puede darle un vuelco clave y fundamental al match. Está bien Cáceres que va con la derecha arriba. Parece recuperado. Estas cosas tienen el boxeo, ¿no? Derecha arriba viendo Rodríguez ahora. Empieza a encontrar el blanco. A pesar de la movilidad de Cáceres que sigue siendo la misma. A través de todas las vueltas. Le piden tranquilidad a Rodríguez. Claro, porque se avasalla. Quiere comérselo a Leonardo Cáceres. Permítame el término. Pero hay que tranquilizarse. Hay que tomar la distancia para lanzar los golpes. Encontrar la distancia. Dele recorrido a los golpes. Y no lo hace Rodríguez ahora que es encima. Aprovecha, se agarra Cáceres. Pasa los segundos. Va a terminar la vuelta. Sonará la campana. Lo mide con la izquierda Rodríguez. No hay más tiempo. Alto, dice Guajardo. También nosotros. Charito y el puntaje. 10 para Rodríguez. 8 para Leonardo Cáceres. Y observe usted lo importante que fue este round para el millonero. Que pasó al frente por primera vez en la pelea. 77 y medio para Rodríguez. 76 y medio para Leonardo Cáceres. Apareció con consistencia. Aquí vamos a ver la acción más importante hasta el momento de la pelea. Como en toda la noche. Rodríguez yéndolo a buscar. Prácticamente lo empuja. No es un golpe certero. Seco. Pero está mal parado. Fijate las piernas. Ahí viene saliendo, ¿ves? Sí, sí, sí. Está bien ubicada. Está bien realizada la cuenta. Es correcto el golpe. Lo que pasa que llama la atención lo mal parado que está Leonardo Cáceres para irse a la lona. Estaba con una pierna en el aire. Si vos lo observás bien, cuando va el golpe. Ahí. La pierna izquierda en el aire tenía. Información que llega de último momento también de los Estados Unidos. Y nos dice que en el torneo Super Six, Glenn Johnson le ganó por knockout en el séptimo asalto a Alan Green. Alan Green, perdón. Glenn Johnson le ganó a Alan Green. Noveno y penúltimo round. Veremos si esto eleva las acciones y mejora el boxeo de Rodríguez después de lo que pasó en la vuelta anterior. Cáceres sigue haciendo su juego. Saliendo permanentemente. Se escabulle bien, es escurridizo Cáceres. Está más mal parado Rodríguez. Casi se va al piso. A veces pasa que se pise, ¿no? Entre un zurdo y un diestro. Cáceres sigue midiendo Rodríguez. Que alcanzó su pico de pelea en la vuelta anterior. Quizá lo mejor. Llegamos con uno o dos. Mejor izquierda, más sólida. No llegó a la derecha. Todos golpes rectos. Busca el cuerpo ahora. Con esa izquierda ampulosa. Cáceres con la derecha. Dos veces sobre las caras de Rodríguez. Yo esperaba más. Mucho más vos. A Cáceres le cuesta progresar en ataque. Hace muy bien el arte de la defensa. Es escurridizo, como lo decís vos, Walter. Llegó Rodríguez de nuevo acá con la derecha. Ya no es tan difícil ubicarlo a Cáceres para Rodríguez. Cáceres los probó en la vuelta anterior. Si tuviera más trabajo ofensivo, Cáceres, ¿no? Sería una cosa para seguir. Una evolución importante. Él basa todo en su repertorio de defensivo. A partir de allí trabaja sobre los envíos del rival. ¿Ves? Fallaba la izquierda Rodríguez. Sobre la izquierda llegaba la derecha de Cáceres. Por arriba de guante izquierdo. Y ahora le apreca de mano izquierda. Y otra derecha arriba. Es una goma a la cintura de Cáceres. Se mueve muy bien. Lo ha complicado en esta vuelta de nuevo Cáceres a Rodríguez. Es que volvió a ser el viejo Cáceres. Y el viejo Rodríguez. No se desolvene. Tranquilo. Quería tomar la iniciativa y robársela a Cáceres. Esa es otra también, ¿no? Llegaba con la derecha arriba Cáceres. Se cruzaron los dos. Mejó la derecha por adentro de Cáceres. Llegó neta sobre la cara de Rodríguez. Se va la vuelta. El tie-keeper. Diez segundos finales. Ha dicho. Queda el amarrado. Se para Guajardo. Sonará la campana. ¡Ato! Final del noveno y penúltimo round. Sergio Charito, antes de entrar en el décimo y último round de la pelea, analiza, comenta y nos da el puntaje de Rodríguez y Cáceres. Diez para Cáceres, nueve y medio para Martín Rodríguez, ochenta y siete, ochenta y seis y medio la diferencia para este hombre, nacido en la provincia de Misiones. Esperaba una pelea larga, pero no esperaba esta paridad en el tanteador, que todavía uno no conoce quién se va a quedar con la pelea. Marcador muy cerrado. Marcador muy cerrado. Muy cerrado. Observen ustedes los números. Por eso la seriedad en el rincón de Martín Rodríguez. Creo que la caída... Ángel Torres, Alberto Zacarías asistiendolo. La caída en parejo. Si no... Aquí vemos lo que pasó en el noveno asalto, donde las piernas volvieron a ser un factor importante para el boxeo de Leonardo Cáceres, que con lo justo, con muy poquito, como lo ha hecho a lo largo de la pelea, ha ganado una gran cantidad de asaltos. Este boxeador que tiene veinte victorias y veinticuatro derrotas, y que hoy quiere dar una sorpresa en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo. Décimo y último round. Ya ganó en su debut Leandro Pascua. Buena victoria de Ricardo Quiñones frente a Juan José Díaz, que acumula su segunda derrota consecutiva. Ahora, recordamos, en embalse cuando le ganó Walter Sebastián Luján. En la noche que triunfó Carolina Gutiérrez, la chapita Gutiérrez. Tozudamente, sin medir las consecuencias para su boxeo, buscó arriba, sin buscar al cuerpo Rodríguez, en toda la noche. Su beneficio en los planes de Cáceres, con mucha movilidad, doy una gran condición física. Hay que tenerla para llevar este ritmo de pelea. Buscando abajo, cabeza a cabeza, golpe por golpe, llegaba mejor. Ahora, con esa izquierda Rodríguez, guantazo de Cáceres al cuerpo. No son golpes ortodoxos. Rodríguez tiene que cambiar, guantazo de Cáceres por un golpe firme, contundente. Y lo ha buscado, no ha trabajado, ha buscado ese golpe. Y eso lo ha perjudicado, no ha elaborado, no ha trabajado para llegar precisamente. No estuvo fino en las combinaciones, en las descargas. Y mucho tuvo que ver la gran movilidad, movimiento de cintura, de pierna de Cáceres. Sacando la caída, no lo ha encontrado casi toda la noche Rodríguez. ¿Será que Rodríguez necesita una pelea importante para motivarse? Como la victoria y la buena actuación que tuvo ante Horacio Boroy. ¿Será que Rodríguez necesita pelear con un boxeador como Andino Vilpán, por ejemplo? Ah, sería un buen choque, ¿eh? ¿Por qué no? Sería una pelea bárbara, magnífica. La estamos pidiendo desde acá, si nos escuchan. Andino, en Bariloche. En Bariloche la deben querer la pelea. Hay que ver si la quieren la gente de Rodríguez. Se va la vuelta. Un deslucido Rodríguez esta noche. Un pillo, astuto, escurridizo Cáceres, le dio mucho trabajo. Vamos a tener un fallo cerrado seguramente en la FAP. Se termina la pelea con un Rodríguez que no llega con esa izquierda. Con un Cáceres que no alcanza a llegar tampoco con la suya. Media distancia, lo está midiendo Cáceres. Lo mira Rodríguez. A fondo a la derecha sin llegar de Rodríguez. Por sobre el hombro de Cáceres. Quedan amarrados. Situación grotesca. Se paró Guajardo. Diez segundos finales. Se termina la pelea. Lo está midiendo Cáceres que ha hecho una buena producción. Frente al campeón argentino. Se para Guajardo. Se va, se va, se va la pelea. Hay más tiempo. Campana. Final de la pelea en la FAP. Entre Vicente Martín Rodríguez, el campeón argentino de los ligeros juniors. Y el mendocino Leonardo Cáceres. Baja los aplausos. Ya va a ir a retirar las tarjetas Hernán Guajardo. En boxeo de primera. La tarjeta de Sergio Charito arroja estos números. Diez para Martín Rodríguez. Nueve y medio para Leonardo Cáceres. La tarjeta final de boxeo de primera marca 97 para el millonero Vicente Martín Rodríguez. 96 para Miguel Leonardo Cáceres. Claro, la caída. En la octava vuelta entendemos que fue determinante. Ese 18 que marcó la tarjeta de boxeo de primera le va a posibilitar seguramente a Martín Rodríguez acceder a un nuevo triunfo. No tuvo una buena actuación. No hizo correctamente las cosas. Según lo que anunciaba su entrenador, Alberto Zacarías, que le pedía mayor cantidad de golpes sobre el cuerpo de su rival. Y Leonardo González sigue sacando chapa para... Cáceres. Leonardo Cáceres, perdón. Leonardo González lo mismo por ahí. Va a estar en Bariloche también. Por eso te quedó. Leandro, imagínate. Leonardo Cáceres ha sacado chapa nuevamente de digno probador para enfrentar a cualquiera de los boxeadores argentinos ascendentes que militen dentro de la categoría pluma o superpluma. 97 para Rodríguez. 96 para Leonardo Cáceres. Esperando el fallo de la pelea. Claro, son boxeadores que no pueden dar ningún tipo de traspié. Estamos hablando de Martín Rodríguez, clasificados dentro del Consejo Mundial y también de la Organización Mundial de Boxeo. Por eso el objetivo está claro, está bien puesto. Tratar de encontrarse con la chance de pelear por el título del mundo. Tras el anuncio de Santi Ibañez se vienen las mujeres. Atención Trujillo, atención Perú, porque linda Laura Leca va a enfrentar a la chica de Tandil, Marisa Gabriela Núñez. Bajo el martillo, Daniel. Vos y el fallo de la pelea. Fallo de la pelea. Tarjeta, tarjeta del señor Carlos Villegas. 98 puntos y medio para Rodríguez. 95 puntos para Cáceres. Ganador Rodríguez. Tarjeta del señor Juan Carlos Palmieri. 97 puntos para Rodríguez. 97 puntos para Cáceres. Empate. Tarjeta del señor Arturo Villegas. 98 puntos y medio para Rodríguez. 95 puntos y medio para Cáceres. Ganador por puntos y el fallo mayoritario. El misionero Martín Vicente Rodríguez. Ganador por puntos y el fallo mayoritario. Dos tarjetas lo vieron ganador. La otra empate. Vicente Martín Rodríguez, el campeón argentino. No, yo me quedo con la tarjeta que dio empate. O al menos medio puntito, un puntito. No más para Rodríguez. Dignísima actuación de Cáceres. Ganó, pero tendrá que mejorar muchísimo Martín Rodríguez. Para evolucionar y tener chapa con boxeadores más experimentados e internacionales. A pesar de que vimos ganar por un punto a Vicente Martín Rodríguez. 97-96. Entendemos que fue estrecha la diferencia. Por eso, como lo marcaba Walter Nelson, ese 97-97. Calzaba más que bien. Entendemos que la caída de ese 18 le permitió a Martín Rodríguez marcar una diferencia importante. Decíamos, por primera vez pasaba...